Hola a todos y a todos, yo soy Zack y estamos aquí en un nuevo video y bueno, hace bastante que no decía video Y bueno, hoy en este video, tío tíos, compañeros, diremos lo que va a pasar con el canal desde ahora en adelante Y no, no voy a dejar de subir videos ni de hacer directos, de hecho ese es mi plan, seguir haciendo directos y videos a la par Pues hacer crecer el canal Ahorita les explico alguna cosa con los directos, entonces primero vamos con los resultados de la semana de pruebas que estuve haciendo con los mismos directos Entonces, para que ustedes sepan que pasó Bueno, toda esta semana lo que pasó fue que hice unos directacos bien ricos Ahorita no voy a hacer directo porque estoy bien adolorido y créanme que no tengo ganas de jugar adolorido O hacer directo adolorido porque de por si tengo algo de estrés, etc, etc Y perdón, si en la partida que están viendo estoy solo corriendo, pero no sé, no sé que tenía Creo que me dolían los niños, no podía pepear bien, entonces no quería que me ganaran, así que mejor corrí Ok, entonces lo que les voy a contar, que me salgo mucho de tema Es que toda esta semana los frutos, pues por decirlo así, me dio frutos lo que serían los directos Y bueno, les voy a decir más que nada los resultados En el directo de Minecraft, no premium, el primero que hice de la semana Me dio unos buenos resultados Hubo cuatro personas en ese mismo tiempo que hice el directo O sea, cuatro personas viendo en el mismo tiempo Y al final quedaron dos y después hubo una y ya terminé el directo Y duró más o menos una hora y tiene doce o trece vistas, creo Pero bueno, hablando de eso, de las vistas y todo eso, puedo decir Entonces ese directo estuvo bastante bien Los que sí antes, pues nada más tenía una persona o dos en vivo Y ahora tuve cuatro y sí duró bastante Como unos veinte o treinta minutos Cuatro personas en sincronía en mis directos Eso está muy bien, ¿a poco no compañero? ¿A poco no compañeros? Y bueno, este, el otro, que hice el de Left 4 Dead Creo que fue el siguiente, sí, el de Left 4 Dead Ese es el que me dio más resultados de ahora Tiene cincuenta y cinco visitas, creo Y es el directo más visto Y tuve como a diez personas al mismo tiempo Durante unos diez o quince minutos Y tuve a siete personas durante media hora Entonces está bastante bien Porque a mí me pareció una tremenda locura Se suscribieron dos más Y bueno, vamos a dejar ese directo de lado Y vamos con el otro El otro fue también, digo, fue de Borderlands Que es un juego que quería probar Y la verdad que me he enviciado, tíos Me he enviciado con el Borderlands Entonces, lo que pasó en ese directo Pues, lo siento, es que una mujer está molestando Tuvo unas vistas, pues, normales Tuvo unas vistas normales Tuvo visitas, pues, doce visitas, creo Tiene Y tuve cuatro personas igual Al mismo tiempo Y me llegaron, creo que, dos subs nuevos Entonces, hice otro directo El último que hice fue de Minecraft igual O cuatro igual Como que los de Minecraft no son los más Sintonizados, pero bueno Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué planeo hacer? Es seguir haciendo directos Aquí unos dos o tres directos O llevármelos a Twitch de una vez Porque quiero hacer directos en Twitch El otro día estuve haciendo uno de prueba Obviamente ya lo borré Pero me sentí más cómodo ahí No sé por qué Por alguna razón Y además porque quiero sacar sonrisas A toda la gente Y también ir creciendo en Twitch Por si YouTube te da la mierda Sí, es la verdad Y yo quiero seguir subiendo contenido Así que Twitch creo que es una buena plataforma Para hacerlo Entonces, yo voy a hacer Yo creo que un video avisando Sobre que voy a hacer directo en Twitch Para que la gente le caiga Y venga Y después me los voy a llevar allá Esta semana Nos llegaron 12 suscriptores nuevos Éramos 52 Y ahora somos 64 personas Así que muchas gracias Se lo agradezco Y ya vamos por los 100 Ya casi vamos al final Este video no tendrá mucha edición Ni música de fondo Ni nada de eso Pero bueno Espero que les haya gustado Mi idea Mis ideas Voy a seguir subiendo videos No creo esta semana Yo creo que hasta la siguiente No sé qué día están viendo este video Yo digo Lo grabé el viernes No El jueves Este 6 de junio Entonces Ojo Junio Entonces Nada Hasta la siguiente Un saludito Y adiós Bye